Y vamos a continuar con un tema del señor Juan Gabriel Que dice más o menos, así se llama la farsante Para todas las mujeres que andan pisteando Y empínense lo que traigo, oiga, ya, ya, ya Qué bonito el amor, hijo, esto Ya, ya, ya Que sepa cómo ruga el dión, mi alma Salucita, salucita Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Y yo te di, mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito este nombre y te doy Mi palabra de honor Que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentiré de este mal que me has hecho Y sabes qué, que no descansaré Hasta verte a mi piel Y eso de lo por hecho Ya verás Traicionera Traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno a la buena Y por las malas soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho yo haré que me quieras Ya verás Ya verás Ya verás que hasta vas a aprender Como debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar lo farcente Y voy a hacer que tú en cada me pidas perdón Y me implores amor delante de tu amante Ay no más jodida Ay no más jodida Ojalá Yo no me pido No Ya No 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 No